... esté adecuadamente utilizándose. Hay que recordar que ya en Baja California tenemos 250 restaurantes certificados como restaurantes garantes de brindar un servicio de calidad y pues la invitación es para que los que no estén en este programa pues hagan lo propio, se acercan a la institución e inician su proceso de certificación. ¿Cuáles son las principales de dónde se hace todo el día? Tenemos esas dos vías porque hablaba mi compañero del tema de alimentos. En muchos de los mercados encontramos alimento caduco que a simple vista no se aprecia que sea alimento que se encuentre en circunstancias adecuadas para ser consumido. Y por otro lado, cuando es tema de restaurante, la queja reiterada es que encontraron fauna nociva, lo reitero, cucaracha, exceso de mosca, residuos de ratones o ratas y esa sería una de las razones principales por las cuales nosotros intervenimos, acudimos al establecimiento, revisamos las circunstancias y evidentemente si se los comparto. No traigo el dato como tal, pero en muchos de los casos pues tenemos que aplicar una medida, una suspensión, cerrar el establecimiento, hasta no en tanto pues justifiquen que ya cambiaron su manera de operar para que no pongan en riesgo la salud de todos nosotros. De baja post. De baja post.